Ahora seguimos con un estilo que le llaman chalupa O sea, chalupa es como una embarcación fluvial Digamos El tiempo cambia Habla de que el lobo Estos son los famosos soneros de gamero Ustedes miren la población adulta ¿Se acuerdan de la niña Emilia y Irene Martínez? Y a las señoras mayores Pegaron con esta música ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Una madre! ¿Eso? ¿Uno es una señora de sol? En la señora mayor Que sea en ese tiempo Este es el famoso batalla También El estilo de tocar la chalupa ¿Ven la diferencia? Entonces, diferente Voy a tocar un estilo básico ¿No? De Buyereng Una base de Buyereng Sobre todo vamos haciendo canteo O sea, pa Pa, pa Esto es lo que define Buyereng En cambio, la charupa El tempo es un poquito más alegre Y aquí cambia Entonces, ¿qué va haciendo? Pa, pa A tiempo Un, dos, tres Por ejemplo, las que grabó yo a rollo ¿No? Tama, dos, tres Por ejemplo, las que grabó yo a rollo Y aquí cambia la chalupa 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 Se distingó Eso de Buyereng Es más de como si fuera un blues Como algo de lamento ¿No? Más lento La chalupa es más carnavalera ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Cómo entiende uno todo este Todo esta película Todo este rollo ¿Sí lo ven? Hay que meterse a este mundo ¿Sí lo ven? Entonces, ahora hablamos de tambora ¿Sí? No como el instrumento Sino como el género musical Lo que la gente llama ritmo Aquí hablamos de género Forma o estilo musical ¿Vamos entendiendo Todo esta película? Sí Bueno Yo les dije que era algo resumido Entonces, bueno Miremos Yo estuve por allá en ese pueblo Alto del Rosario Bolívar Y ese señor El pueblo que grabó ¿No? Grabaron Eso es anónimo Caballito ¿Se acuerdan? Que Carlos vive en el canto ¿Qué? Todo mi caballito Él tomó eso de la tradición Ahora Entonces, miren La tambora Es importante Y el golpe es distinto A mi herencia A la chocera Casi que no hay llamador ahí Si no hay una tambora Hay una tambora Que le llaman ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? ¿Qué le llaman? ¿Qué está cantando esa señora? Besos libres De pajarito Con fábna Con flora De todas las violencias Ellos estuvieron aquí en Bogotá Que trajo a todos En los años 80 Y se dio a conocer la tambora Aquí en Bogotá Gracias a Gloria Triana Y a la familia La Santa ¿Qué? Bueno, miren Estas señoras ya fallecieron Pero los llevaron A barranquilla A la noche del río Sí Entonces Vamos a Por hecho Uno tiene que sentir Voy a decir Que la barranquilla Sí Bacalísimo Si te hacen Una rueda de De tambores De puyereng Y de cumbia No se lo pierda Hay que sentirlo Quítense Pompatiti Y romate Estas Ceras Para que vean Pazón Pasó Pasó A tiempo Si Pasó 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 Estos son bailes callejeros, tapadas a México. Pregoneros de paz, de hecho hay un grupo que se llama Pregoneros de paz, de los hijos de Chalco, y ellos cantaban a la paz en Colombia. Esta tradición nunca se va a morir, de oír niños, ya en la barriga ya están tocando y lluvia y ganando. ¿Cómo aprenden los niños? Pues los padres nos mandan al ruedo y los niños aprenden. Miren, si ustedes escuchan esas letras, ellos rechazan la violencia. ¿Qué manera de su pueblo y como todos los colombianos? ¿Quién va a tener la guerra? ¡Más adelante el micrófono! Más adelante el tapón de ese pelado. Estas músicas son patrimoniales. Bueno, nosotros ya la conocemos. También los baquerías trasladaron el acordeón y tomaron el abordeón. No tanto vinieron los bogas que acompañaron con victorias cantadas en largos viajes por el medio de Manchalén. Para la época de la práctica, se lo que llaman el alcalde, los cambieros y sus cantadores de la flora, que buscaron el abordeón de la flora, los cambieros y sus cantadores de la flora. Y ahora, a la parte de la flora, se encontraron en la flora, una manera de preservar el abordeón de los cambieros cantadores de la flora. Bueno, esa es la famosa chula, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo hago yo sin que no salgo de la chula? Bueno, yo fui a visitarla y ese día ya falleció. ¿Estos pueblos? Bueno, ahí también estuve yo. Eso, eso, eso. Madre mía. O sea, yo me fui a como decir un típico ahí. Eso es brillante. Eso, eso. Eso es brillante. Eso es el puerto de típico ahí. La mamá de esto corre. Hasta la ayuda a 10. Esa es la mamá de esto con todo. Eso es chandé. Estamos en la derecha. Ahora ponemos un segundo ahí. Nos pasamos. Pero como estamos haciendo aquí una ilustración. Entonces, ahorita, ¿de qué fue? De... 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 El chalupa y el otro que sí. Ah, tambora. Tambora. La mejor que yo. Está bien. Y entonces, tambora. Entonces, un golpe que es como si fuera... Le llaman tres golpes. Miren aquí. Estamos como si fuera un 4-4, ¿no? Un, dos, tres, cuatro. 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 Ahí se acentúa, ¿no? Lo demás es una manera. Un, dos, tres, cuatro. 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 Un, dos, tres, cuatro.